El zurdazo de Maxi Velázquez, hay un desvío en Bragueri, ¡Gol! ¡Román Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la luz! ¡Román Martínez! ¡Qué bien anticipó el primer palo Bragueri! Le desvió la trayectoria, la defensa de Boca. Lo dejó a mitad de camino el arquero Sara. Detrás de todos acompañó el empión y el zurdazo impecable de Maxi Velázquez, ¡Román Martínez! ¡Gol de la luz 1! Boca Junior 0 a los 4 minutos ya del primer tiempo autor del gol. Acompañó Tobio, se metió en área chica y es el jugador que habilita a Román Martínez, que fue a buscar, lo que no fue a buscar, Boca al segundo palo. Un buen centro del primer palo, es ese cabezazo lo que hace peligrosa igualmente la jugada, así como en aquel 2-0 en el torneo de entrada, la luz golpea a Boca. Noveno gol en el partido número 50 para Román Martínez. ¡Gol! No lo puedo creer que domina la pelota para Boca, Centurión. Centurión con Tevez, tiene el empate. ¡Tevez, Tevez, Tevez, Tevez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Tevez, Tevez, Tevez, Tevez! ¡Sí, Carlos Tevez! ¡No te vayas, Tevez! ¡Boca a uno! ¡La luz uno! ¡Carlos Tevez, el autor del gol! ¡Buenas jugadas de Boca con velocidad! ¡Rápido para defenderse de la pelota! ¡Lo cual no había tenido en ningún tramo el primer tiempo! ¡Saca el propio Tevez en mitad de cancha! ¡Va para Favra! Puede encarar con cancha de frente Centurión Toca al medio, todavía no está bien armado Lanús encuentra a Tevez Monetti sorprendido por el remate que va Entre las piernas de Braguieri con el desvío Por primera vez Boca pudo armar una jugada Hacia adelante, después Y gol más por el desvío en Braguieri que por otra cosa Pero por primera vez encontró algún desorden en el retroceso Almirón, así va Velázquez derecho, Silva, viene el centro pasado Braguieri, gol 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 de Lanús, Diego Braguieri A balón detenido El gol es de Braguieri Las pizarras de Almirón Las decepciones de Guisermo, Barros, Echelotti, Lanús Otra vez en ventaja Ahora Lanús, Lanús 2 Boca Juniors, 1 A los 14 de este segundo tiempo Levanta la mano Sara Pero no tiene sentido Porque Insaurralde se metió No en el área chica como Tobio en el primer tiempo Pero sí lo suficiente para que Braguieri quedara habilitado Por arriba Lanús hace diferencia Por arriba Boca duerme, pierde marcas Buen centro del segundo palo La aparición de Braguieri Al que siempre le llega Lanús necesitó dos centros Sigue Pavón Va Pavón Espera Benedetto Pico Pavón Mira el centro Viene Benedetto Tebe gol Tebe gol Tebe gol 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 De Boca Tebe gol Tebe gol Tebe gol Era todo de Pavón La metió de taco como el domingo Frente a Quil Benedetto Se la lleva por delante Carlos Tebe Gol Tebe gol Boca 2 Lanús 2 A los 19 del segundo tiempo Tebe gol Carlos Tebe es el autor del gol Buen desborde de Pavón Hay que mirarlo entero Primero como Limpia la pelota Después como la pelea Como la saca del lateral Pelea frente al que va abajo Saca un centro Otro Fuerte Casi un buscatee Pero fuerte Para atacarlo Y Benedetto Hace Este gran movimiento también Genera Lo que termina siendo Rebote de Monetti Para Tebe Peleó Pablo Pérez Tocó Pavón Se juntó con Peruzzi Verás que se pasó de largo Estaba San Pero siguió Pavón Con fuerza Para sacar el centro Buen taco de Benedetto Y Tebe En su noche Ingresó Bentancur Se retiró con la 20 Andrés Cubas Fue amonestado Román Martínez Por protestar Marron de Confusal Las go Nokas Ascua Dulce La Disientos Suraj Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.